Este video con el que hemos iniciado este comentario es sobre el caso de Alexis Villalona. Esta es su hermana quien ha dado estas declaraciones. Estas son declaraciones en una actitud que, como pudieron notar, son declaraciones de cierto modo amenazantes. Ella ha dicho frases ahí, las expresiones de su rostro son definitivamente una especie de violencia verbal que ella está comunicando. Al parecer es una tendencia familiar. Ya hay muchos psicoanalistas, de hecho, viendo y comentando sobre la actitud de la hermana del prófugo Villalona, quien agredió a una mujer en Baní y está prófugo desde entonces. Al momento de la grabación de este comentario, aún sigue prófugo. Hay, de hecho, algunas plataformas de manera informal que están ofreciendo dinero por información acerca del paradero de este agresor, de esta mujer en Baní. Están, de hecho, haciendo comparaciones de que si este va a ser el próximo Quirinito, de personas que desaparecen y nadie más consigue dónde es el paradero. Esto forma parte de ese circo mediático en que la población dominicana se envuelve frecuentemente cada vez que ocurre un caso sonoro como este. Pero, de manera objetiva, hay que observar el tema de la salud mental que pudo haber afectado este momento, este accidente, este percance que pasó en esa carretera 27 de febrero de Baní. Este individuo, quien, como dijimos en el comentario anterior, agredió a esta mujer, de hecho, tiene una pistola en la mano que se ve en el video que se ha filtrado, que tiene una pistola y se la pone aquí para jalar a una. Esto ha sido muy viral, pero tiene que ver también con ese abuso que se hace de un hombre que, obviamente, por asuntos biológicos, tiene más fuerza, más capacidad muscular que una mujer y abusó definitivamente de su calidad o su condición de hombre. De hombría o de valentía o de caballerismo no había ninguna, pero su condición física de hombre de eso sí abusó. Hay que entender que la parte psicológica, la parte mental, el estado depresivo que su hermana ha confesado en las redes que tiene un problema mental, en esas declaraciones que dio a medios noticiosos, habla de que él es depresivo, de que atiende operaciones y de que es una persona que hay que, de cierta forma, tener cuidado. Esto, tal vez, no fue la mejor defensa que ella pudo salir a hacer. Está, de hecho, muy... es una gran tendencia esta parte donde ella dice que al presidente o a las autoridades que le bajen tres para no subirle cuatro, se siente de manera confrontatoria de decir y de, tal vez, querer imponerse, decir, si hacen esto, yo hago aquello. Es como un acto de violencia lo que se siente en el comunicado. Tal vez no fue su intención para hacer objetivos, pero como se sintió y como se ha proyectado a nivel comunicacional, la actitud de la mujer es sumamente agresiva. Las redes sociales comentan de que ya si es un asunto familiar, porque si él tiene esas actitudes y la hermana, que es la única que ha salido a decir, está hablando de esa manera, de manera tajante y de manera confrontatoria hacia las autoridades, es un asunto peligroso y de cuidar. Pero también se está comunicando a nivel de la sociedad de por qué estamos prestando tanta atención a este caso que se hizo viral, porque se hizo viral y que hay casos más graves como niñas que han asesinado, niñas que han calcinado. Hay una información también que salió en las redes sobre eso y que no se le da la cobertura suficiente para que la justicia y el Ministerio Público actúe, la fiscalía actúe donde corresponde ese sector, porque la atención la toma este tipo de casos estridentes. Esa es una propuesta o una queja más bien válida de la población y de que la justicia tal vez no debe ser impulsada simplemente por la presión mediática, sino que todos los crímenes y actos delincuenciales deben ser perseguidos de manera efectiva, sin importar que sean tendencias o virales o no. Otra cosa importante también es el hecho de que muchos piensan que el proceso que se efectuó a nivel de justicia, de ir y hacer prisioneros a los familiares de ambas partes y llevarlos presos, es un asunto contra la ley. Los que manejan ese tipo de leyes han dicho y han comentado que es inconstitucional, que no debe apresarse a una persona para preguntarle de lo que hizo un tercero, sin tener implicaciones directas. Esto está muy estridente en la opinión pública y es un asunto ciertamente preocupante de cómo procede el Ministerio Público, de cómo procede la justicia en casos como estos. También, como mencionaste un segundo, el perfil de este caballero, de este hombre, Alexis Villalona, ya mencionamos el hecho de que la salud mental de él está comprometida, lo comunicó su hermana y dice que él sufre depresión, pero también en este momento él estaba portando un arma de fuego y que también supuestamente es un deportado de Estados Unidos. Entonces hay una lista larga de cosas ahí que se juntan. En relación a esta información del porte de arma, un fiscal del Ministerio Público ya ha dicho que podría este hombre, Alexis, ser preso de 5 a 10 años por violación a la ley de armas 36.1-16. Esto también podría ser una presión provisional y que más adelante pudiese incrementar dependiendo de lo que se juzgue, se compruebe de esa acción agresiva que tuvo este señor en Baní. También, señores, es importante que prestemos atención a lo siguiente. Cuando dije yo el circo mediático, el circo de la realidad, ese circo que incluye toda la atención de la población, que mayor parte de la población no puede abstraerse de entrar a este circo de la realidad, donde cada cosa que se hace viral llama la atención, pero al mismo tiempo distrae de otras cosas. De otras cosas, tal vez que sí son importantes y tal vez más imperativas, importantes a futuro y a corto y mediano plazo. Hay muchos temas importantes que los países tienen que tomar tiempo y estar vigilantes y prestar atención. Este caso de este prófugo Villalona va ahora compitiendo y por encima de los casos de COVID-19, de la versión Omicron y de una noticia sobre la influenza y el virus del COVID. Hay un nombre, de hecho, que por ahí lo tengo anotado, que es la combinación de la influencia con el virus. Entonces, es un asunto peligroso que en República Dominicana aún no se ha detectado, pero ya en países internacionalmente ya se ha detectado una versión que está mezclada con la influenza, personas que han testeado positivo para ambas cosas. Esto es de preocupación. Es de preocupación el hecho de que en República Dominicana estamos obviando el tema de la mascarilla, el distanciamiento social, los protocolos que deben mantenerse para que el virus del COVID no vuelva a entrar de manera tajante. Es importante también que prestemos atención a lo que está pasando a nivel de justicia, el código penal que anda por ahí. Hay que prestar atención también a lo que se está gestando a nivel político y de lo que nos puede afectar. Hay que prestar atención también a un sinnúmero de personas que fueron protagonistas de actos de corrupción que aún no han sido sometidos a la justicia. Hay procesos que ya están sometidos y que están caminando, y que están caminando por una voluntad del Ministerio Público, de la Procuraduría, de Miriam Germán, de Jenny Bernice, de Camacho y toda esa gente, pero que nosotros como sociedad no debemos distraernos 100% como lo estamos haciendo con casos como este. Y esto me trae al tema de que en esta plataforma que tenemos, damos este comentario sobre la actualidad en República Dominicana, pero tenemos una plataforma alterna también donde hablamos de cine, se llama Cinemag, por mucho tiempo hemos estado haciendo producciones para televisión y para otras plataformas. Sin embargo, en este año 2022 vamos a reenforzar la producción para Cinemag, porque el cine es básicamente lo que más muestra la vida como es. El cine tiene una forma de hacer metáforas sobre la vida y te muestra de manera artística lo que pasa en las sociedades. El comentario que emitiremos luego de este en la plataforma de Cinemag es acerca de una película que se llama Don't Look Up, No Mires Arriba. Y tiene mucho que ver con esto, porque esa película habla de un circo de la realidad donde la gente no presta atención a cosas tan importantes como que viene un meteoro a romper el planeta, a extinguir la vida humana, pero están muy ocupados en que hay una pareja de famosos que una le pidió matrimonio a otra, o que hay un tema social o que hay una campaña política que viene por ahí y hay que preparar la campaña, no podemos distraernos de que con un meteorito que viene a romper la tierra. A ese nivel de absurdo es la mentalidad de las sociedades cuando se inmuyen en ese circo mediático que no les deja ver nada más que eso. Ahora mismo lo que está en el tapete del circo mediático es ese caso del Matatán de Baní. No hay espacio para más nada, no se habla de más nada, pero prestemos atención. El embullo mediático, lo estridente, lo sonoro, lo que está popular, lo que es tendencia, no debe distraer la visual de la sociedad y de la gente que tiene que cuidar la dirección en la que ve el futuro de una nación por asuntos mediáticos como este. Hay que tener mucho cuidado y prestar, el que quiera entretenerse bien, entretengase, hágale su tiempo al circo mediático, hágale su tiempo al meme de la muchacha, la hermana de Villalona, que dio unas frases muy cómicas ahí de que si le suben tres, hay que bajar el treo si no le subimos cuatro, etcétera, etcétera. Eso es cómico por un momento, pero que ese circo mediático sea solo un tiempo y que prestemos atención a lo que sí hay que prestar atención. Hasta aquí el comentario de hoy.